Bueno, a nivel federal ya hubo una respuesta concreta y directa en torno a este caso. La responsable del sector salud, la doctora Mercedes Juan López, expresó su más enérgica condena y advirtió que se procederá contra quien sea para aclarar esta muerte. La muerte del jornalero José Sánchez Carrasco, de 38 años, a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, por no recibir atención médica, al no ser derechohabiente, generó la condena de la Secretaría de Salud Federal Mercedes Juan López, quien señaló que este tipo de sucesos no deben de pasar más en el país. En breve, conferencia de prensa dio a conocer la postura de la Secretaría de Salud, a la vez que advirtió que la ley actuará en contra de los responsables si es que los hay. Quiero expresar mi más enérgica condena, la Secretaría de Salud y todo el equipo de la Secretaría damos nuestra más enérgica condena a este hecho. Este tipo de situaciones deben ser aclaradas y en el caso de que existan responsables, las autoridades actúen en consecuencia conforme a la ley. A su vez pidió a los trabajadores y médicos del Hospital General de Guaymas que cooperen con todo tipo de información que les sea solicitada por el Ministerio Público para relegar responsabilidades, además de que la investigación la realizarán las autoridades estatales de salud. He solicitado la intervención de las áreas normativas de la dependencia a mi cargo para que con respeto a la soberanía estatal se haga una revisión del caso sin interferir en la indagatoria de la ley correspondiente. Por último adelantó que convocará una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud que incluye a todos los directores de hospitales del sector salud federal para dar la instrucción de que cualquier enfermo derechohabiente o no sea atendido para evitar más muertes como la del jornalero José Sánchez Carrasco. Informó Raúl Flores Martínez. Gracias. 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 Gracias.